El rey británico Carlos III pospondrá sus compromisos públicos para someterse a un tratamiento por un problema benigno de próstata. El Palacio de Buckingham informó el miércoles que el monarca de 75 años tuvo una consulta por agrandamiento de la próstata, por lo que recibirá un procedimiento correctivo. La hiperplasia o hipertrofia benigna de próstata se diagnostica cuando existe un crecimiento de la glándula prostática en el varón. Este agrandamiento provoca síntomas urinarios en el hombre adulto y es un proceso que se correlaciona con la edad del paciente. El rey ha tenido una agenda muy cargada desde su ascenso al trono en septiembre de 2022, asistiendo a actos de asociaciones benéficas, así como a compromisos diplomáticos en Alemania, Francia, Kenia o la Conferencia Climática COP28. El anuncio de sus problemas de salud llegó poco más de una hora después de que se informara que su nuera, la princesa Catalina de Gales, fue hospitalizada el martes para someterse a una intervención quirúrgica abdominal programada, que según el Palacio se realizó con éxito. Catalina, de 42 años, fue ingresada en la London Clinic de la capital británica y, según el comunicado oficial, se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días antes de volver a su residencia privada en Windsor. La recuperación de la esposa del príncipe Guillermo, muy popular entre la opinión pública británica, se extendería hasta marzo, según el texto.